Jaime Ruiz Otis, artista plástico. Creo que empecé a hacer arte desde pequeño, o sea, no con esa conciencia de que era arte, sino que esto me di cuenta ya después, que fue a los 15 años, ¿no? En Tecate, un taller de Álvaro Blancarte, un taller muy libre, y ahí empecé a pintar, a hacer mis primeras cosas. Como transformar algo, un material, en algo plástico, como la pintura, como el acrílico, el óleo. Esa es como mi investigación. Mi trabajo creo que es, técnicamente, es catalizador, pepenador. Estas cosas que ya fueron desechadas y en toneladas, o sea, que ya no tienen un uso, que ya van a la tierra, ¿no? Es algo como un proceso muy útil, o sea, el hecho de ir a recolectar como si estuvieras en la jungla, ¿no? Pues esta metodología de transformar cosas que ya no sirven, les doy vida, ¿no? O sea... Gracias por ver el video.